Bueno, pues hola a todos, soy Zygrimpro, yo y estoy en un nuevo mapa de aventuras que se llama Siegebreaker. Está hecho por, 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 Gustavo Teams. Bueno, está hecho por Gustavo Teams, ya está. Vale, vamos a ver, pensaba que esto era un botón, pero no. La verdad es que no pinta muy bien en el mapa. Tengo miedo. Vale, esto así. Uh, hola. Tú no me irás a explotar, ¿no? Presentamos un nuevo mapa de aventuras. Os leo lo que pone ahí delante. The Siegebreaker. Oh. Esto es muy grande, tengo miedo. De repente escuchas una voz. Aquí estás, Siegebreaker. Vale, yo me llamo Siegebreaker. Básicamente dice, oh, has ido a la montaña otra vez, ¿no? Esquiar. Oh. Qué bien que estés aquí. Porque hay un nuevo, te hemos asignado un nuevo trabajo. Mi amigo, mi amigo, mi imparable, mi imparable, demoniaco amigo, ha venido a la piramide. No, que yo venga a la piramide. Oh. El mundo no se espera para que lo conquistemos. Bueno. Se ve que soy un demonio o algo, no sé. No sé. Venga. Abre. Capítulo 1. Monk to Death. No sé lo que significa. Lo siento. Uy, lo gato. No sé lo que significa. Lo siento. Aquí no habrá un easter egg, ¿no? Uh. Lapislazuli. Flechas. Poción de vida. Oh. Vale. Este mapa, según he leído, es bastante largo. Seis horas dura. Eso son como doce capítulos. Pero, yo ahora voy a subir uno. No voy a grabar el siguiente. O sí. No sé. Si veo que me gusta, sí. Pero, si veo que os gusta, sí que acabaré el mapa. Sea como sea. Así que. Vale. Ahora que pienso, había un cofre. Que antes he probado un poco el mapa. Hasta aquí no había llegado. Pero en el lobby había un cofre. Con antorchas y... Y carne. Espero que no fuera necesario, ¿eh? Maravillas del infierno. Qué buenas vistas, ¿no? Se siente como en casa. De hecho, es nuestra casa. Entra dentro. Deberíamos de empezar con los preparativos de la misión. Oh. A ver. ¿Qué hace aquí? Un cubito de hielo, ¿sabes? En todo el infierno, un cubito de hielo. Eso es otro. Pero yo no lo entiendo, la verdad. Ya... Ya nos daremos cuenta. A medida que pase. Esto, la verdad, es que me lo esperaba. Uf. Esto es raro. El antimagia demoníaca... No ha funcionado. Se ha vuelto loco. O... Quizás es que has sentido algo raro en ti. ¿Algún pensamiento nuevo? ¿Algo en tu cabeza? ¿O alguien? Encuentra la salida. Bueno, pues fácil. Si aquí hay unas escaleras... ¡Hala! Ya está. Es que... Qué tonto poner unas escaleras ahí. Vale. Últimos deseos. Uy. Este hombre lo ha pasado mal. Hmm. Hmm. Creo que esto no me hace falta. Creo que es secundario. Lo podéis pausar el vídeo y leerlo. Pero yo no tengo demasiada ilusión de leerlo, la verdad. Yo tengo ganas de jugar. ¡Chu! Bueno, este es como los mapas de hace tiempo. Es una estética que se había perdido totalmente, la verdad. Mira, ya hemos llegado. ¡Uf! Vale, decía que tenemos que ir a la armería y... Y a la galería. ¿Vale? Hacia ahí. Y hacia ahí. Es que mira, nos lo ponen perfecto. Las celdas demoníacas están ahí. Vale. ¡Hola! Jintor. Oh. ¡Ah, no! Pensaba que era su nombre, ¿no? Pero... Significa que limpia. Vale. Primero vamos a la armería para armarnos. Vamos a armar la gorda. A ver. Verdez cake. Una tarta de cumpleaños. Oh. ¡Ah! Flota. ¡Turutututututu! El armería imagino que es eso. Si no, no sé hacia dónde estoy yendo. ¡Eh! La verdad es que no sé muy bien lo que pone aquí. Lo que nos acaban de decir. ¡Oh! Ya tengo arma. Ya me siento más seguro. Dos escudos. Bueno, pues dos escudos. Flechas. Vale. Esto sí. Me pondré por aquí. Vale. Los escudos no creo que los use, la verdad. Creo que usaré más la antorcha. Y esto es... No sé muy bien lo que es. No sé lo que pone, pero... Son pantalones y zapatos. Vale. Vamos a ver. Va a ser que no. Se ha intentado. Era importante intentarlo. Vale. Creo que lo he cogido todo de aquí. Aquí no habrá nada, ¿no? Algo secretito. Para mí. Mira, ahí hay un secretito. ¡Yup! Mira, ya tengo... Esto me lo llevaré por si acaso. Ahora, esto así, esto así y esto así. Esto así. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién me está groñendo a mí, eh? Que seguro que está ahí detrás de este. Ah, pues no. Vale, he looteado toda esta parte. Por aquí nada. Ah, estamos en el mismo sitio. Vale. ¡Tututututututu! Lo malo es que las antorchas no se pueden romper. Las coloco sin querer. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a la galería. A no ser que aquí se pueda salir. No. ¡Ay! Me hacen pensar que puedo salir, pero no. Se ve que soy un demonio, por lo visto. Así que... ¡Oh! Cuánta... Cuánta tela la hayan puesto por ahí. A ver. Hace el... Hace como si fuera humo, pero... Vale. Me dicen que yo he destruido muchos mundos en los cuales había... Bueno, en los que había resistencia contra mí. He destruido muchos mundos. He de ir de vuelta al centro de la pirámide. Y... Y nos va a dar algo de salto. Vale. A ver, aquí primero. ¡Oh! ¡Brillante! Reluciente. ¡Uh! Me mola esta galería de arte. ¡Qué bonito! ¡Mercedes! Pinturas robadas. ¡Uh! ¡Hola! ¡Yu! 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 ¡Uy! ¡Qué lagazo! Yo no sé para qué le abro. Miss fire. A ver. Ahora tenemos un problema añadido a esto, ¿eh? ¡Hala! Va a explotar. ¡Ah! No explota. Se queda gordito. Gordito y gordito. ¡Eh! ¡No! Yo quiero... Quiero abrir el cofre. Ah, quizás se debe hacer un tiro al arco. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Muere! Bien. La calabaza desapareció. ¡Qué listo que soy! Y ahora ahí. ¿Eh? Se ve que no pasa nada ahí. Bueno. Ahora tú me sigues. Bueno, no pasa nada. ¡Musa tarta! ¡Musa tarta! Pues bueno, sí. Sí me hace falta. Iba a decir que no, pero sí. Pues se ve que aquí no queda nada por hacer. Oh, pues sí, sí que queda. Sí que queda. Tu, 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 tu. Oh. No me sirve mucho, la verdad. Es bastante flujoso ese arma. Y aquí no puedo salir por ningún lado. Voy a volver al centro de la pirámide. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. Vale. Uh. Come now. Vale, hay que ir hacia aquí. Vale. Hay algún agujero entre las telarañas. O es todo, todo telaraña. Me da a mí que sí. Me da a mí que es todo, todo telaraña. Bueno. Eh. Hey, yo. Uy, 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 uy. Esto lo he de pausar, que si no, no me da tiempo de leerlo. Eh, tú. Tú eres como los otros. Ayúdame. Yo, yo os ayudo, yo os ayudo. Ya no puedo ayudaros. Quería acabar con su sufrimiento. ¡Ja! ¡Hala! Uno muerto. Oh. Uy, cofre. En verdad creo que esto de los cofres es secundario, pero... Siento la necesidad. ¿Me entendéis? Necesito coger el cofre. Lo necesito. Para mi body. ¿Qué? Tampoco le das para tanto. Uf. Esto tiene buena pinta. Algo de sacrificio. Pero bueno. No voy a centrarme en eso ahora. Nos vamos a las celdas de los demonios. Las celdas demoníacas. ¡No! Hay que hacer parkour. ¿Y esto verde para qué sirve? Uf. Hay que hacer parkour. Vamos a hacer parkour. ¡Chu! Vale. Esto, como veis, estoy un poco osseado con el parkour. Pero bueno. Que nosotros conseguimos hacer este parkour. Sí o sí, ¿eh? Parezco tonto, la verdad. Pero bueno. ¡Chu! 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 Vale. Todo esto no lo voy a leer. Me voy a leer ahora solo lo verde. No alimentar a los zombies. ¿Por qué? Son tropas. Aquí porque son tropas. ¡Eh! Este no es una tropa. Aquí pone tropa, 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 tropa. Pero aquí no lo pone. No me agruñáis, ¿eh? O si no, no os doy de comer. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hala! En verdad era de mi equipo, pero bueno. Soy el mayor traidor. ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Exit! Vale, no puedo salir. Por aquí tampoco. Tampoco. Vale. Imagino que ese es un poder. Vale, sí. Uno, dos, tres. Uno. Nada pasa. Dos. Nada pasa. Tres. Se pone este. Dos. No. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Uno. No. Tres. Uno. Tres. ¿Eh? Ahora el tres me da dos en lugar de uno. Tres. Uno. Dos. ¿Qué? Yo no lo entiendo. Creo que lo he crasheado, pero bueno. A ver. Venga. ¡Hala! No sé qué he hecho, pero bueno. Algo está malo. Algo está malo. Algo está malo. Algo está malo. Hay que defenderse. Je. Venga. Uy, uy, uy. Chuchuchuchu. ¿Por qué te lagueas, zombie? Wow, 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 wow. Menos, eh. Vale. El arquero primero. Venga. Morir. Uf, pues me han dejado tocadillo, en verdad. Vale, ahora de ir a la salida. Chuu. Oh. Brillos. Esto mola. Wow, 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 wow. ¿Qué fue eso? Podría haber puesto levitación, en lugar de hacer eso. Habría sido más útil, pero bueno. Quizás no pensaron en eso. Wow. ¿Qué tal, bonito? Uy, no, no, no. Los limpiadores. Ah, que se han encerrado aquí. Vale, 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 vale. Uy, que no come. A ver, voy a darle F3, A. Para que no se me laguee. Que debe de haber cargado algo fuerte el mundo. Vale, he matado a uno. Venga, a tu casa. ¿Por qué se laguea tanto? Bueno. Vamos a ver. Aquí nada. Ahora no puedo salir, ¿a que no? Eh, tú, escucha. No sé si salvaros, la verdad. Estamos en presión en el sandón. Oh. Vale. Vale, vale, vale. Tengo que hacer una decisión. ¿Tirar lava o salvarlos? ¿Tirar la lava para que mueran o salvarlos? Pues creo que lo más noble y lo más bonito y lo que debería hacer sería... ¡Tirarlos a la lava! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué malos, qué malos vivos! ¡Sí! ¡Sufrid! ¡Ja, ja, 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 ja! Por algo soy un demonio, ¿no? No, 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 no Ay, que hay, que hay Pero, que hay un spawner Quiero quitarle el spawner Rápido, rápido, rápido Vaya Uy, 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 uy Uy, 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 otro spawner Fuera Ahí me voy, me voy Bueno, 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 bueno Yo lo dejo por aquí, por ahora Si os ha gustado, dadle a like y seguiré subiendo Ahora voy a grabar el segundo episodio Pero si queréis el tercero, tenéis que darle a like a este y al segundo Así que ya sabéis, dadle a like